¿Qué tal amigos? Bienvenidos al video del día de hoy. Hoy día compartiré con ustedes el mantra de la fortaleza. Les recomiendo escucharlo o leerlo en las mañanas para comenzar el día. Mantra de la fortaleza. El pasado y el futuro no existen cuando estoy en el ahora. Dejo atrás el dolor, la ira y la tristeza. Supero la debilidad, el miedo y la preocupación. Hoy vivo solo el presente. Yo controlo mi realidad y me adapto bien a los cambios. Acepto mi pasado y futuro siendo responsable de mis actos, sabiendo que mis acciones y pensamientos de hoy son los que determinan mi realidad y la calidad de mi vida. Actúo con paciencia y soy oportuno. Estoy atento y listo para actuar, aprovechando las oportunidades que se presentan en mi camino. Tengo la capacidad de encontrar las soluciones a los problemas y las respuestas a las preguntas que yo mismo he aceptado en mi vida. Cometo errores, pero no dejo que me definan, sino que aprendo de mis errores cada día. Soy feliz, sano y próspero, porque así lo he decidido y actúo de acuerdo a ello. Así, trato a los demás como me gustaría que ellos me traten a mí, sin esperar nada a cambio. Estoy en paz, porque soy más que solo cuerpo. Soy único, bello e inteligente. Merezco estar en esta tierra y agradezco todo lo bueno que he recibido. Soy realista y persistente. Soy sincero y cuidadoso. Soy objetivo y optimista. Soy equilibrado y constante. Sé dar y también sé recibir. Hoy seré más fuerte y tolerante. Más paciente y diligente. Más justo y generoso. Más humilde y agradecido. Más sabio al pensar, hablar y hacer. Así es. Hecho está. Más humilde y agradecido. 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 Más humilde y agradecido.